Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, como veis a mis espaldas hoy se va a liar. Ya os lo dije en el último vídeo que teníamos un evento en elche y nada aquí estamos y como veis se está liando muchísimo mirad cuánto hay tras dos camas elásticas todo esto en una pista de fútbol este de aquí es el extra que más grande de toda españa y luego los extras que hay al lado no son nada pequeños bueno menos ese que es un poco vídeo que de hecho este de aquí es el que metimos en el mar en el último vídeo ha venido un montón de gente como podéis ver que voy todo loco grabando todo el mundo porque aquí a la que te descuidas o te pierdes un doble o un triple o cualquier locura es que mira ves ya estaba haciendo la intro y ya casi me pierdo y un doble o un triple creo que la doble además también estoy lesionado de las rodillas las tengo muy reventadas que aquí tenemos la zona de los hay tracks y la cama elástica pero ahí al fondo tenemos una piscina muy guapa que han puesto un mini trampolín que están haciendo también locuras y hasta de aquí es la zona de la piscina que como veis tenemos aquí un mini trampolín y la piscina que es bastante grande bueno casi nada no ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! Ya habéis visto el nivel que hay aquí, es algo brutal. Ahora vamos a pasar a lo guapo, a lo acuático y vamos a montar un tobogán de agua gigante con los iTracks que además va a tener un salto que vamos a pasar de un iTrack a otro volando. Mira las pruebas de tobogán, han puesto el rulo ese ahí abajo, para que haga la rampa, es una rampa demasiado grande en mi opinión. Ya ves, la rampa, salimos volando y aquí ponemos otro iTrack para caer en él. Hemos deshinché un poco ese rulo, pero no sé yo si esto servirá porque el iTrack se hunde. Igual hinchándolo más no se hunde, pero mirad esto de aquí, tenemos la primera rampa con este iTrack, tenemos aquí un hueco que nos vamos a saltar por encima y vamos a caer aquí. Y esto ya empieza a mojarse para que deslice. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fail! ¡En absoluto! ¡No! ¡No! ¡Te acabas de rajar entero! ¿Pero hay sangre? ¡Hay un poco de sangre por aquí, bro! ¡No! ¡No! ¡No apunta bien! ¡No apunta bien! Se repetía la historia. Recuento de heridas, tengo el brazo reventado y la espalda que yo no me la veo, me he reventado pero da igual, vamos a liarla aún más. Hemos despejado el camino hacia la piscina porque vamos a mover todos los airtracks que ya están haciéndolo y vamos a montar este mismo tobogán pero encarado a la piscina para salir volando a la piscina. Mira, mira tú, no cabe, no cabe, se ha chocado con el árbol, momento de pico, tú, 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 qué épico, es enorme tú, mira, qué locura tú, es enorme esto. Ya habéis visto que funciona, vamos a darle. ¡No! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Uno! ¡2! ¡Vamos! 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 Hoy toca día de playa, ya lo estamos montando por aquí todo. Tenemos el mini trampolín, un air track mediano y el air track de 10 metros. Y chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un eventazo. La verdad es que me lo he pasado genial, había muy buen ambiente, muy buena gente. Otto junto con su empresa Fly Out se lo han currado un montón. No he podido saltar mucho básicamente porque estaba al loro de grabar a todo el mundo porque en cualquier momento me perdía un triple. Y aparte porque primero la rodilla me revienta y segundo no me acuerdo mucho de saltar. De hecho, estoy lleno de arena porque estaba saltando fuera de cámara y me he metido un costalazo, que flipado. Y ya está chavales, si os ha gustado el vídeo dejad ahí un buen like, suscribiros, compartid el vídeo con los amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!